Música Según informe de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción del Ministerio de Justicia, este mal social ha dejado un perjuicio económico al estado de 7.727.744 soles. Increíblemente, dinero que saldrá del bolsillo de todos los peruanos. Música En marzo de este año, Junín se encontraba en el tercer lugar con mayor casos de corrupción. Sin embargo, para pena de toda la región, a la fecha fuimos premiados con el primer lugar. Música ¿Qué está pasando con nuestros funcionarios? ¿O es que la plata puede más? Mientras que en Junín se tuvo 455 casos, nos sigue Cusco con 439 y Lima con 411. Música 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 Música